Que nadie cree, que nadie se acuerda a nada Que si hay que correr, que hay varios en tu ventana Pedazos de mí, te loco, te loco, te loco ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a esperar de mí? ¿Qué vas a esperar? Solo quiero decir, yo quiero amarte, amarte Solo quiero decir, solo quiero escuchar tu voz Solo quiero decir, yo quiero amarte, amarte Solo quiero decir, solo quiero escuchar tu voz Solo quiero decir, yo quiero amarte ¡Gracias! 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 Resonar de los muertos, que en el porto santo amador giran por hielo de flores, y nacido por el bosque ayer que en ellas contempló mucha emoción, a mi gente que camina Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo ponen sus propazas y aguantan el todo, sacan rufas y valor Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo Oh, mi canción, de la sonrisa abierta y vuelan sin huevo ¡Gracias! ¡Gracias!